¡Nunque años feliz, te deseamos a ti! 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 ¿Qué hacen en todos los cabros chicos? ¿Qué? ¿En YouTube? ¿Tú? Si ¿Mi mamá? ¡Mi mamá! Más amante... Más amante... ¡Eras amante! ¡Veita, la mamá! ¡Veita, la mamá! M temps deAll XP ¡Hola! 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 ¡Me gusta esto! ¡Adiós! ¡Es mi latina! ¡Hola! 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 ¡Dile a Felipe que venga! ¡Venga el trazo! ¡Ya! Se ve como el dedo Y morado En este En este Con muchos colores ¡Ah! ¡Qué hermoso! ¡Mira que se ve bonito! Le queda un poco grande ¿Qué te crees? ¡Rena! Eso le pasó a la vez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501